Sí, pero la reforma de tributaria era un pretexto para todos los abusos que desde antes y los que continúan. Muchos impuestos, recorte, presupuesto a la educación, más gasto militar, y una cantidad de problemas que tenemos nosotros acá en el territorio. Entonces nuestros indígenas y anacona, nuestros primeros pobladores.